Vale, manos a la obra. Vale, allá vamos. ¡Vamos! Estás haciendo un trabajo muy fino. ¡Vamos! 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 ¡Y alza! ¡Al suelo! ¡Hay guardias también ahí abajo! ¡Paparadles! ¡No se mueren! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al suelo! ¡Hay guardias también ahí abajo! ¡Disparadles! ¡Se mueren! ¡Vienen! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado con los tíos de las ondas! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con los tíos de las ondas! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Despejado! La piedra tiene que estar por aquí. Vamos a buscar arriba. Bien. Vamos, hay que darse prisa. Muy bien. Casi hemos llegado. Ahí está. La piedra Chintamani. No puedo creer que hayamos llegado antes. Es preciosa. Sí, magnífica. Ahora vamos a destruirla y a largarnos de aquí. Espera. Algo no va bien. ¿Por qué lo dices? Mercopolo estaba equivocado. Esto no es un zafiro, es ámbar. Ámbar. Ya sabes, resina fosilizada. Es resina. Un momento. ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma. ¿Qué haces, Nate? Oh, Dios, cuánto se pone así. ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad. Es la resina, la savia del árbol de la vida. Espera, no corras. Me he perdido. ¿Este árbol? No. Ese árbol. Ahí está. Es la Zarevic. Ha ido hacia el árbol. Maldita sea. Los dientes negros. ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes y los cadáveres de Borneo. Ellos se comieron la resina y de algún modo han cambiado. ¿Crees que la Zarevic pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí para averiguarlo? Bravo, Sherlock. Bien hecho. ¿Flynn? Santo Dios. Oh, Harry. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que la Zarevic se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado. Me pidió que me quedara atrás y os esperara para que os unierais a mi fiesta. ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran, ¿eh? Es más listo de lo que parece. Todavía estamos a tiempo de detenerlo. Elena, no. Calla. Nosotros podemos ayudarte. Lo siento, guapa. Esto no es una película. Y tú no eres la chica valiente que reforma al malo y salva al mundo. Las cosas no funcionan así. Flynn, escúchame. Tú. Un regalo de despedida de la Zarevic. Qué pena que se quedara la anilla. ¡Atrás! ¡Helena, no! ¡No! ¡Dios mío! ¡Helena! Tranquila. Te pondrás bien. Vamos a sacarte de aquí. No, tú detén a la Zarevic. Tienes que irte. De eso nada. Ven con nosotros. ¡Están por ahí! ¡Mierda! Tranquilo, yo la sujeto. Tú cúbrenos. ¡Bloquea su retirada! Por aquí. La Zarevic. Tenemos que sacar a Elenari aquí. Abriré el paso.